Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más al canal Como estáis un saludo a todos, gracias por estar y por acompañarme Bueno pues estamos en el FF23, el juego de las contradicciones, ¿no? Como sabéis Hay gente que está quejándose bastante, ¿no? Del gameplay, hay cositas en el gameplay Que como sabéis se han estropeado un poco desde la versión 2.4.0 Vamos a ver que han metido este jueves, como sabéis, bueno pues La semana anterior hicieron algún evento más Los eventos de partido auténtico siguen desbloqueados, ¿vale? No se puede acceder, no sé por qué, no han puesto ahí nada Bueno, ya veremos qué pasa Y luego pues tenemos en los eventos de Dream Team, ¿vale? Han puesto esto de la Liga de Japón, ¿vale? Vamos a ver aquí Que nos dan 30.000 GPS De recompensas, digamos, por finalizar el evento En varios tramos, ¿vale? Podemos sacar un total de 60.000 Completando este evento Es contra la IA, ¿vale? Seguimos teniendo el National Teams La FC Championship Tenemos nuevo evento De la Liga Española Para poder conseguir un jugador del equipo de la semana ¿Vale? Evento de la Liga de México Que ya lo teníamos Otro evento de la FC Championship Me imagino que será el de la semana anterior Ah, no, este es Uno es Versus la IA Y otro es Versus Online, ¿vale? Evento también Online de la Liga de España Y también evento online de la Liga de Japón Bueno Es verdad que han metido un poquito más También de un poquito más de eventos Que antiguamente, ¿vale? Últimamente teníamos tres eventos como mucho O cuatro Y ahora pues tenemos Como veis Prácticamente ocho, ¿no? Ocho eventos Pues dan Para un poquito más de entretenimiento ¿Vale? Han metido un poquito más de variedad online Y un poquito más de variedad Versus la IA Versus COM ¿Vale? La La innovación tampoco Es muy de locos Pero bueno Tenemos La Liga de Fútbol Aún todavía Pues Eso no han cambiado nada De momento Ningún formato nuevo Se prevé que para el verano Aproximadamente Pues salga la Liga Master Y cositas así Vayan a partir del verano ¿Vale? Porque como sabéis Las fechas se dan Pero luego puede ser que se retrase Así que bueno Vamos a coger las recompensas Del inicio de sesión Y bueno Tenemos ahí Algunos problemas, ¿no? Con algunos jugadores Que lo han solucionado hoy ¿Vale? Y también pues El fallecimiento de Kistan Asu Como sabéis Pues En este caso Han quitado Al jugador de la lista ¿No? De jugadores Ya no se puede jugar con él Vale Vamos a ver en contratos Y lo que Han metido de pago esta semana ¿No? Porque eventos ya los hemos visto Con respecto a cosas de pago Bueno pues tenéis una caja Del Real Madrid ¿Vale? Aquí tenéis a Figo Sidor Y Raúl De las de 150 tiradas Con lo cual No recomiendo tirar Han puesto una de Japón También de Pues me imagino Que para el público japonés Evidentemente Es un juego hecho en Japón Igual ¿Vale? Con una caja De 150 tiradas Bueno Y luego tenemos La caja ¿Vale? De las tiradas gratis Que también podemos hacer Tres tiradas Con 100 monedas En este caso Tenemos a estos jugadores Los siguientes jugadores Que vamos a ver En este caso ¿Cuáles son? ¿No? Tenemos a Ferran Torres Tenemos a Kylian Mbappé Y son Como jugadores destacados Que están bastante bien También Bruno ¿Vale? Y luego ya pues tenemos A Zizenko A Tate Perin El portero de la Juve Tenemos a Pedersen En Bemba Sergio Canales Igual Yo os anticipo Que si yo tiro La tirada gratis Seguramente me toque Este portero ¿Vale? Seguramente me va a tocar Perin Pero ya lo veremos En mi tirada gratis Cual es el que me toca ¿Vale? Porque bueno Luego tenemos Como os digo Mbappé Ya Ferran Torres Mbappé Con lo cual Tendré que ir gastando Porque si no Pues luego Me pasa lo de siempre Que se me van caducando Y no los canjeo Porque creo que se me caducó Uno de cinco Si no me recuerdo mal Y no lo canje ¿Vale? Así que bueno Tengo que ir canjeando Porque si no Luego se me olvida No me los canjeo Y pasa lo que pasa ¿No? Vale 15 del 3 Y 20 del 3 Aquí hay 3 estrellas Que había Por canjear algo Bueno sí Esto ya lo puedo hacer El mes que viene ¿No? Porque es en A ver Ahí Sí Queda 15 días por delante Bueno ya veremos Y Y Y Y Y ya está Es que no hay más chicos Este es el contenido Que tenemos este jueves A ver Yo sé que hay gente Que se está quejando En el gameplay Y es verdad que algunas cosas Han empeorado un poquito Algunas cosas las arreglaron Pero otras cosas las dañaron Con lo cual Esto es como siempre Un poco Y luego con respecto Eventos Pues bueno De verdad que han metido Algún evento más Pero bueno Pero es que Pasa lo de siempre ¿No? Yo creo que se le ha perdido Un poco de ilusión Al juego Al final Yo creo que Al final se le ha perdido Un poquito de ilusión Al juego Que la gente Cuando salió Después de la Del lanzamiento fracasado Acordaros Y luego se relanzó En ese relanzamiento Hubo un poco de ilusión La comunidad estaba contenta La comunidad tenía ganas Hubo un pequeño chasco Porque estuvimos muchos meses Con lo mismo Sin actualizarse Con Muy poco contenido Todo muy limitado Y eso fue lo que Digamos Mermó un poco la moral De la gente ¿Qué pasa? Que poco a poco Están metiendo un poquito Más de contenido Pero tampoco Es para volvernos locos ¿Vale? Tampoco tenemos Pues como en otros juegos Eventos para estar Todo el día jugando Sino Que bueno Son eventos que realmente Han metido unos poquitos más En vez de hacértelos En una tarde Te los haces En un par de tardes Y luego Pues repetirlos Todo el rato ¿No? Como os digo Todavía tienen que evolucionar Un poco Dar una vuelta de tuerca Pensar que cosas hacer Para motivar a la gente Yo creo que están Muy centrados En el sport Pues juego Sea prácticamente Pues nada Un entreno Para los profesionales Que se compren cartas Y que simplemente Los modos de juego Sean para entrenar ¿No? Porque no No veo que Pues tengas un objetivo Durante la campaña Durante el año Porque un objetivo diario Un objetivo semanal Puede estar bien Pero a veces Se hace aburrido El pase de partido Deberían de darle una vuelta Deberían de poner Que tener las cartas Por completar objetivos No solamente por jugar O por comprarlo ¿No? Sino que sean Cosas que tengas que hacer En el juego Para que de alguna forma Pues juegues O te obliga a jugar O te motiva a jugar Para conseguir X carta Yo creo que ya Las cajas Como teníamos en PES Porque realmente Lo de los contratos Esto está copiado De cuando era PES Aunque lo han Cagado un poco Lo de las leyendas Porque acordaros Que antes teníamos La opción de jugar Estas cajas Con GPS Dar la oportunidad Por lo menos De hacer algunas tiradas Con GPS No estaría mal Porque Tenemos tantos GPS Que no te sirven De nada Al final del juego Porque yo ya tengo Como veis Casi 10 millones Y al final Es como para que los queremos Por lo menos Que los puedas gastar En las cajas Que los puedas gastar En contratos No sé Le tienen que dar una vuelta Porque todavía hay muchas cosas Que pudieran El juego evidentemente Bueno Si os ha gustado el vídeo Like suscribiros Os espero en el próximo Gracias por estar Y por verme Hasta pronto Chau Chau